Muy buenas tardes, ¿cómo están? Los saludamos del otro lado, que Dios nos bendiga. Bueno, nuevamente estamos acá en Cosas del Corazón, ¿sí? Acá estoy con nuestra pastora. Hola Mirta, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos sí? ¿Bien? Bien, bien también. Sí, también. ¿Todo bien? ¿Contentas de estar nuevamente en un programa más? Donde, bueno, vamos a compartir algo muy especial. Algo que necesitamos, digamos, ejercitarnos de esto todos los días, ¿no? Como texto principal, ¿qué puede ser, no? El Proverbios 4.23 que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Eso, sí. Es tremendo, ¿no? Guarda tu corazón. Guarda. Otra versión es guarda tu mente, guarda tus sentimientos, porque ellos van a influir en la totalidad de tu vida. Tus emociones. Tus emociones. Sí. Cuando nos enojamos, cuando nos lastiman. Cuando nos lastiman. Aun cuando lastimamos, también nuestro corazón. Se duele. Se duele, ¿sí? Y qué importante, ¿no? Esa palabra, tenerla presente todos los días. Todos los días, porque todos los días yo creo que somos puestos a prueba. Amén. Somos puestos a prueba. Muchos me dicen, ah, y sí, el texto de la pastora. Es el texto que... Si supieran, ¿no? El texto de la pastora, que también... ¿Por qué no? La pastora tiene que todos los días ir al Señor y perdonar, limpiar el corazón. Como todos, ¿no? Como todos. Exactamente, como a todos nos pasa. Amén, amén. Y bueno, hay varios textos donde el Señor nos habla de lo mismo. Sí, 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 sí. Justamente, este, acá, estábamos hablando, compartiendo este versículo, ¿no? Que se encuentra en el Salmo 26. Sí. Versículo 2. 1 y 2. 1 y 2, sí. Y dice, esta versión es diferente a la tuya, pero vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor en las dos. Dice, Señor, yo me conduzco con integridad y en ti confío sin vacilar. ¡Guau! Hazme justicia. Ponme a prueba, Señor. Señor, examíname, escudriña mis anhelos y mis pensamientos. ¡Guau! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Acá dice, hazme justicia, Señor. No sé, me imagino, hazme justicia, Señor. Amén. ¿Cuántas veces nos sentimos así pidiendo? Hazme justicia. Amén. Acá dice, pues he llevado una vida intachable, pero ¿quién puede decir para decir, he llevado una vida intachable? Porque todos tratamos. Sí, íntegra, dice acá, ¿no? Íntegra. Íntegra. Sí, tratamos. Tratamos. Pero todos llevamos una vida intachable, íntegra, delante de Dios. En todos momentos. En todos momentos. A cada instante. ¡Guau! No, me parece que, bueno, David decía eso en este momento, ¿no? Claro. Y dice en el Proverbios 29. ¡Qué tremendo! Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir quién? Yo he limpiado mi corazón. Yo he limpiado mi corazón. Limpio estoy de mi pecado. ¿Quién puede levantar la mano y decir quién puede tirar la primera piedra? Nadie, nadie puede tirar la primera piedra. Como decimos, señalás por acá, pero tres, tres señalás. Para mí, claro, tal cual, sí, sí. O sea que realmente estamos desnudos. Delante de Dios. Nuestro corazón, delante de Dios. Sí, Él todo lo conoce. Amén. Todo lo escudriña, lo examina, ¿no? Como dice acá, ponme a prueba. Y Él todos los días nos pone a prueba también. Todos los días con pequeñas cosas ahí en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, ¿no? En la iglesia, en todos lados, ¿no? El Señor nos pone a prueba todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. A ver qué es lo que hay. A ver, Silvia, si te toca. A ver si me tocamos. 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 ¿Cómo saltamos, no? Y es verdad, es verdad. Por eso nadie puede decir que tenemos el corazón limpio, porque siempre tenemos cosas guardadas, cosas que nos dañan, que nos lastiman. Sí. Y a veces no. Nos quedamos ahí con eso. A veces nos quedamos ahí, nos llenamos de dolor, ¿no? Nos llenamos de... De amargura. De amargura. De bronca. De bronca. También, ¿no? Sí. Causa bronca. Acá está pidiendo Él, hazme justicia, Señor. Y es que muchas veces, ¿no? ¿Cuántos a veces le hemos pedido, Señor, defiende mi causa. Sí, amén. ¿No? Tú ves cuál es lo que hay acá, ¿no? Sí. Lo que uno piensa que hay acá. Claro. Pero a veces no estamos... Pero Dios es el que conoce. En condiciones, ¿no? Porque somos... A veces somos nosotros los primeros en juzgar, en criticar, en lastimar. Y después nos duele. Nos duele tanto que le pedimos a Dios justicia, ¿no? Que nos haga justicia. Pero... Eso. Acá dice... Vos fijate, no seguí leyendo esta versión, ¿no? Sí. Ustedes llevaron la vida intachable y vos dijiste con integridad. Integridad. Con integridad, sí. Y acá dicen, el Señor confío sin titubear. Señor, confío en ti, ¿no? ¿Hasta qué momento confiamos en Dios? Hasta el momento que parece que nos quitan el piso y decimos... Que nos mueven el piso, ¿no? Nos mueven ahí. ¿Qué pasó, Señor? Te olvidaste. Te olvidaste de nosotros, ¿no? Porque muchas veces nos ha pasado en circunstancias muy fuertes que decimos, ¿dónde estabas? Amén. ¿No? Amén. ¿Dónde estabas? Pero el Señor siempre está. Él no cambia, como decía ayer nuestro pastor. Él no cambia. Él no cambia. Eso no cambia. Él sigue siendo el mismo y su palabra tampoco cambia. Tampoco cambia. Nosotros cambiamos. Nosotros sí. Nosotros cambiamos. Como vemos que todo va cambiando y cada vez va peor. Y no sabemos cómo frenar esto, pero el Señor dice que tengamos paz y estamos con Él. Tranquilos. Amén. Amén. Y bueno, acá dice, examíname, Señor. Ponme a prueba. Examíname. Mirá. Ponme a prueba. Purifica. Mis entrañas. Mis entrañas y mi corazón. Purifícame. Purifícame. Vos tenés ahí otra cosa. Dice acá. Mis pensamientos. ¿Qué dice? Escudriña. Mis anhelos. Mis. Y mis pensamientos. Porque a veces también anhelamos cosas que no sabemos si eran voluntarios, ¿no? Y por eso debemos pedirle al Señor que escudriñe. Que nos haga ver, ¿no? A ver nuestros anhelos, nuestros deseos. ¿A qué nos llevan? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la intención? Porque acá también dice, mis intenciones. Amén. Sí, sí. Mis pensamientos. Mis sentimientos. Amén. Mis emociones. Amén. Qué profundo, ¿no? Porque todas las versiones que hay que están sacadas de lo original. De lo original, sí. Pero como el idioma más entendible. Sí. Para que lo podamos entender. Yo creo que está todo así involucrado. Amén. ¿No? Purifica, pero bicentrañas. ¿Bicentrañas? ¿Qué pasa que es como que a veces, ¿no? Sentís acá, ¿no? Sentís acá, ¿no? Ese dolor, ¿no? Es más, yo creo que las entrañas, uno dice, ¿qué? Las entrañas, ¿no? Qué raro. Pero, sin embargo, hoy me acordaba, ¿no? De que muchas veces yo pienso cuando tengo, cuando me pasan cosas malas, que te me saca algo, ¿no? Inclusive cuando te pasan cosas buenas, muchas veces sentís ese gozo, esa alegría, o al revés, ¿no? Acá adentro, acá. Sí. Y aún, a veces la palabra de Dios cuando sale de nuestro corazón, con fe, la sentís acá. Yo me siento acá, en mis entrañas. No sé ustedes. Las entrañas, sí. Podemos decir, ¿y qué es? Pero, solo el Señor, porque si no, no lo diría tampoco. No lo diría, seguro que sí. Purifica mis entrañas. Quiere decirle que así como sale lo bueno, también hay cosas que... Sí, sale. Porque si no, claro, que está en nuestras entrañas. En nuestras entrañas, ¿no? Y que por eso dice, purifica mis entrañas y mi corazón, ¿no? Si te gustó, que dice, ¿quién puede decir? Yo he limpiado mi corazón, estoy limpio de mi pecado. No tengo nada. No, no, nadie, nadie. Creo que estás de acuerdo con nosotras, ¿no? Que nadie puede decir eso, nadie. Todos, de una o de otra manera, vayamos, pecamos, ¿sí? Nos dolemos, nos ofendemos, ofendemos. Ofendemos también, claro que sí. Así que no hay nadie que pueda tirar la primera piedra, ¿no? Jesús le dijo a la mujer, vete y no peques más, nada más. Nada más, ¿no? ¿Cuántas veces nos lastimamos? ¿Cuántas veces nos pedimos perdón? ¿Cuántas veces nos pedimos perdón? Sí, nosotras, nosotras, sí. Así es como lo ven. Nosotras nos pedimos perdón porque muchas veces nos lastimamos. Nos lastimamos. Sí, con palabras, con gestos, nos lastimamos. Así que nada, eso es lo que nosotros... Lo que tenemos que dejar presente es que hay una salida, ¿no? Es por eso que dice, sobre todo, Rosa Guardada, guardemos nuestro corazón porque ello influye en nuestra vida, influye en nuestra familia, en nuestras actitudes, en nuestros discípulos. En nuestras actitudes, en nuestros discípulos, sí, también. En aquellos que estamos ahí enseñándoles, hablándoles, aconsejándoles, influye en nuestro, lo que hay dentro de nuestro corazón, ¿no? Por eso el mensaje es, examíname, Señor. Le podemos decir al Señor, Señor, examíname, ponme a prueba. ¡Oh, ponme a prueba! No sé si no... Es que todos los días nos ponía a prueba. A ver, ¿perdonaste? El otro día, sin ir más lejos, ¿no? Este, me había llevado un dolor muy grande, ¿no? Hasta en las entrañas. Hasta en las entrañas, como dice acá. Amén. Y al toque, este, bueno, escucho, prendemos la tele, ¿no? Y bueno, vamos a... Bueno, y lo primero que salió, ¿de qué podían estar hablando? No, del perdón. No, no. ¿Cómo puede ser? No me perdonás nada. No te deja pasar nada. No me deja pasar nada. Por eso, ¿qué dices? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿No? No es que, sino que yo misma me lo digo siempre. Amén. Yo misma me lo digo y lo digo para que también seamos nosotros que guardemos nuestro corazón. Que aprendamos a guardar nuestro corazón. Que aprendamos a perdonar así, rápido. Amén. Porque, como dice su palabra, que no se haga ninguna raíz de manila. De acuerdo, sí, porque esas raíces crecen, rápido crecen. Rápido. Miremos las plantas cuando empiezan por todos lados a crecer y después la tapan. La tapan, la misma tapan. Sí, la tapan y ahí tenemos que empezar a arrancar todas las cosas que están alrededor de esa planta. Por eso, por eso mejor renunciamos cuanto antes. Amén. Amén. Renunciemos y dejemos este consejo para este lunes. Sí, amén. Para este lunes. Eso es lo que te queríamos dejar hoy en este día. Como dijo nuestra pastora, ¿no? Sobre toda cosa guardemos nuestro corazón. Y aprendamos a perdonar. Amén. Que Dios te bendiga. Que tengas una bendecida semana. Y nos estamos viendo en la próxima. Que Dios te bendiga. Chau, chau. Chau, chau. Bendiciones. 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 Bendiciones.